Vamos a ver el gran cierre de la gran carrera ciclista Hoy viernes 2 de noviembre aquí en el Boulevard 16 de septiembre Vienen las dos categorías, va a estar bien cabrón este cierre, bien cabrón Trato de que por favor se abran, voy a tratar lo mejor posible para que todo salga de maravilla Sale, vienen las dos categorías, turismo y sport Vamos a ver quién se lleva, cinco lugares nada más Ábrete por favor, ábrase, ábrase Y ahí viene, y viene, viene cerrando con todo Y viene el amigo Chucky, y viene el amigo Chucky Se los dije, se los dije, eso es todo, eso es todo Gracias a Dios, volvió a ganar este camacuapo La madre, les dije Los que me alcanzaron a oír bien y los que no Yo les dije, el más peligroso era Clachichuca El segundo era Chucky, pero gracias a Dios se la volvió a llevar el amigo Chucky Dios me los bendiga, hoy y siempre Gracias a todos los que nos apoyaron para organizar esta gran carrera ciclista Al rato lo estaremos subiendo por el Facebook Hasta la vista baby